La gracia y el amor de Jesucristo El amor de Jesucristo El amor de Jesucristo A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos Ilumina Dios compasivo los corazones de tus hijos Que tratan de purificarse por la penitencia Y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor Dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días el rey Nauconodosor dijo Es cierto Sidraak, Misaj y Abdenago Que temen a mis dioses Ni adoran la estatua de oro que he elegido Miren Si al oír tocar la trompeta La flauta La cítara El ahú El arpa La bandola Y todos los demás instrumentos Están dispuestos a postrarse Adorando la estatua que he hecho Háganlo Pero si no lo adoran Serán arrojados inmediatamente al horno encendido ¿Y qué Dios los librará de mis manos? Sidraak, Misaj y Abdenago contestaron al rey Nauconodosor A eso no tenemos por qué responderte Si nuestro Dios, a quien veneramos Puede librarnos del horno encendido Nos librará, oh rey de tus manos Y aunque no lo hiciera Que te conste Majestad Que no veneramos a tus dioses Ni adoramos la estatua de oro Que has erigido Entonces el rey Furioso Contra Sidraak, Misaj y Abdenago Y con el rostro Descajado por la rabia Mandó encender el horno Siete veces más fuerte que de costumbre Y ordenó a sus soldados más robustos Que los atasen Y los echasen en el horno encendido Entonces el rey se alarmó Se levantó Preguntó estupefacto A sus consejeros ¿No eran tres los hombres que atamos Y echamos al horno? Le respondieron Así es Majestad Preguntó Entonces ¿Cómo es que veo cuatro hombres Sin atar Paseando por el fuego Sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino El rey entonces dijo Bendito sea el dios de Sidraak Misaj y Abdenago Que envió un ángel A salvar a sus siervos Que confiado en él Desobedecieron el decreto real Y entregaron sus cuerpos Antes de venerar Y adorar a otros dioses Fuera del suyo Palabra de Dios Te alabamos Señor A ti gloria y alabanza Por los siglos A ti gloria y alabanza Por los siglos Bendito eres Señor Dios de nuestros padres Bendito tu nombre Santo y glorioso A ti gloria y alabanza Por los siglos Bendito eres en el templo De tu santa gloria A ti gloria y alabanza Por los siglos Bendito eres sobre el trono De tu reino A ti gloria y alabanza Por los siglos Bendito eres tú Que sentado sobre querubines Sondeas los abismos A ti gloria y alabanza Por los siglos Bendito eres en la bóveda Del cielo A ti gloria y alabanza Por los siglos Tu palabra Señor Es la verdad Y tu ley Nuestra libertad El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Dijo Jesús A los judíos Que habían creído en él Si permanecen En mi palabra Serán de verdad Discípulos míos Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham Y nunca hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo dices tú Serán libres? Jesús Les contestó En verdad En verdad En verdad Les digo Todo el que comete pecado Es esclavo El esclavo No se queda en la casa Para siempre El hijo Se queda para siempre Y si el hijo Los hace libres Serán realmente libres Ya sé que son Linaje de Abraham Sin embargo Tratan de matarme Porque mi palabra No cala en ustedes Yo hablo de lo que he visto Junto a mi padre Pero ustedes Hacen lo que han oído A su padre Ellos replicaron Nuestro padre Es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían lo que hizo Abraham Sin embargo Tratan de matarme a mí Que les he hablado De la verdad Que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen Lo que hace su padre Le replicaron Nosotros no somos hijos De prostitución Tenemos un solo padre Que es Dios Jesús les contestó Si Dios fuera el padre De ustedes Me amarían Porque yo salí de Dios Y he venido Pues no he venido Por mi cuenta Sino que él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este contexto Ya a las puertas Prácticamente De la Semana Santa Jesús nos habla De la libertad O sea realmente Él Está anhelando Está añorando Que cada uno de nosotros Vivamos Sin cadenas Como él nos soñó La imagen del Génesis En esa libertad Siendo reyes De la creación Adán y Eva Y justamente La clave del paraíso Estaba en esa convivencia Con Dios Dios paseaba Con ellos Y justamente La desobediencia La desconfianza Es lo que crea La distancia Y eso es lo que crea El infierno El infierno no es más Que la ausencia De Dios Y ese paraíso Se vuelve infierno Se vuelve desierto Aridez Soledad Se vuelve fuego Que quema Y que deja En la nada Esta imagen Del horno Estos tres jóvenes En el libro De Daniel Que dice que justamente Por ser fieles A Dios Los condenaron A ser quemados En el horno Es impresionante Como justamente Estando en el horno No se quemaron Y dice aquí Que el rey Nabucodonosor Vio cuatro personas En medio del horno Y dice Y esa cuarta Parece un ser divino Realmente es Dios Volvemos a lo mismo Lo que externamente Marca mi vida No es O sea Lo que marca Profundamente mi vida No es lo externo Sino lo que yo vivo En mi corazón Estos Tres jóvenes Al ser fieles a Dios En su corazón Esa comunión con Dios Les hacía vivir En el paraíso Aún en medio De un horno Y uno dice ¿Cómo se puede juntar eso? En medio de una situación Tan dura De un tormento Que está en la presencia De Dios Y que justamente Sientan esa brisa suave Y no se quemen Bueno pues Esa es la realidad De quien se une a Dios Por la obediencia Construye Un desierto Una aridez La muerte En vida La esclavitud En libertad Y por eso Jesús Dice A los que habían creído En él Si permanecen En mi palabra Y permanecer Significa obedecerla Es vivirla Es hacerla mía Si yo la asimilo La obedezco Como estos tres jóvenes Serán de verdad Mis discípulos Van aprendiendo de mí Y conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Jesús marca Toda una pedagogía Primero creer en él Fiarme Es un primer paso De confianza Cuanta gente Con la que yo hablo Viene con situaciones Muy duras De cadenas fuertes Y nos tenemos que preguntar Señor ¿De qué cadenas Me quieres librar? Cadenas a veces Materiales Atados al dinero Y por dinero Se venden Venden su conciencia Y situaciones muy duras En las que La persona incluso Pierde su familia Por el dinero Por estar Esclavo de un trabajo ¿No? O familias que se rompen Por una cadena afectiva Porque me ato A un amor Que no tendría que ser El mío O sea justamente Una persona ya comprometida Que rompe esa fidelidad Y se vuelve infiel Pero por la cadena Personas que Hablan conmigo Que me dicen Pero es que Yo quisiera Pero no puedo Porque estoy esclavo Y Jesús dice Yo quiero liberarte Y todo lo que él hace Llegar hasta la cruz Y cuando uno mira la cruz Esa es la auténtica Estatua de la libertad No la que está en Nueva York O sea cuando uno mira La imagen del crucificado Ese es el verdaderamente libre Y si él llegó hasta ese extremo De la pobreza suma Es porque me ves clavo De las cosas Y dice Para que te des cuenta Que eso no lo necesitas Que tú vales No por lo que tienes Sino por lo que eres Y si él mismo Optó por un corazón Indiviso Solo para Dios Libre De las personas De los afectos desordenados Es para mostrarme Que puedo ser bienaventurado Si yo vivo Con esa limpieza de corazón Y también la obediencia O sea Él es libre De sí mismo De su querer De su gusto De su interés Para ser realmente Lo que construye la comunidad Vamos a pedirle al Señor Que como estos tres jóvenes Aún en la situación Como vivimos También con todo este contexto Del coronavirus Que podemos vivir En esa paz interior En ese gozo Del encuentro con Dios Esa libertad interior Aunque externamente Estemos impedidos Aunque externamente Hay una situación Como ese fuego Que parece que devora Que quema Vivir en esa comunión Se puede vivir Jesús de hecho Lo hizo así Y aún estando en la cruz Introdujo Al otro crucificado En el paraíso Donde ya el dolor No te quema Donde el mal Ya no te afecta Donde realmente La comunión con Dios Lo marca todo Así sea Dios es fiel Guarda siempre Su alianza Libra al pueblo De toda esclavitud Su palabra Resuenan los profetas Reclamando el bien Y la virtud Pueblo en marcha Por el desierto ardiente Horizontes de paz Y libertad Oremos para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Vuelvan a ti Padre Vuelvan a ti Padre Lo que te presentamos Vuelva a ti lo que te presentamos Estas ofrendas Que tú nos diste Para que las ofreciéramos En honor de tu nombre Y para que nos alcancen La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque en la pasión Salvadora de tu Hijo El mundo entero Ha aprendido A confesar La grandeza De tu gloria Y en el poder Inefable de la cruz Resplandecen El poder del crucificado Y el juicio del mundo Por eso nosotros Señor Con los ángeles y santos Llenos de alegría Te glorificamos cantando Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Querido Padre Celebrando ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Bispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora fieles A esta libertad Que Dios nos da Por el Espíritu Ya no somos siervos Sino hijos Y con esa libertad De hijos Que nos da Jesús Con su Espíritu Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De todo lo que nos quita La paz Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos fraternalmente En la paz Ordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Solo si tú Señor En persona Nos haces libres Seremos verdaderamente libres Porque solo tu presencia Tu amor Es la que rompe las cadenas Nos hace dar el paso La pascua De la esclavitud A la libertad A la tierra prometida Que eres tú Tú eres el Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Dichosos los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Es la cruz de salvación Árbol que nos dio la vida Precio de la redención De la humanidad caída Cruz de Cristo vencedor Te adoramos Sálvanos Para donde se inmoló El Cordero Inmaculado Cristo en ti nos redimió De la muerte y del pecado Cruz de Cristo vencedor Cruz de Cristo vencedor Te adoramos Sálvanos Señor Tú nos has sacado Del dominio de las tinieblas Y nos has trasladado Al reino de tu Hijo querido Por cuya sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Gracias Señor Por esta Eucaristía Gracias por romper las cadenas Que nos atan En nuestro corazón En nuestra mente Por abrirnos ese horizonte Ese paraíso En la comunión contigo Darnos el poder Aún en medio del fuego De las dificultades De las situaciones duras Que estamos viviendo Tú nos das Tú nos das Esa brisa suave Esa libertad Oremos Que este sacramento Que acabamos de recibir Actúe Señor Como medicina celestial Purifique nuestro espíritu De todo mal Y nos asegure Tu constante protección Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Pueden ir en paz Demos gracias Gracias a Dios